Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué la palabra PES, por ejemplo, que termina con Z, cuando la volvemos plural debemos cambiar la Z a C? Bueno, pues resulta que en el idioma español casi no existen palabras que tengan las sílabas C y C. Casi no. No vamos a decir que no porque puede haber, como en el caso de zinc o zigzag. Muy poquitas palabras. Pero es que en español la forma C y la forma SI la conocemos con C o con S. Como no existe esta opción en español de escribir estas sílabas con Z, lo que hacemos es que las palabras que vengan de la Z, si se va a convertir en sílaba C y C, la vamos a cambiar por la C, como es en este caso. PES, PESES. Y así más palabras que terminen con Z, cuando la ponemos en plural, la vamos a cambiar, la Z la cambiamos por C. Veamos más ejemplos. Cuando vamos a pasar estas palabras a plural, vamos a cambiar esta Z por por la letra C. Entonces, ¿cómo quedan? Luces, PASES, como plural de PAS, hagamos las PASES, LÁPICES. Y este es el caso en el que cambiamos la Z a C dependiendo de qué modificación va a sufrir la palabra. Ahora vamos a ver en qué casos cambiamos la C por la Z. Veamos este caso del verbo CRECER, que es con C, pero ¿en qué caso lo escribo con Z? Hay una forma subjuntiva de los verbos que puede indicar el deseo o la duda de que pase algo, ¿cierto? Como por ejemplo, ojalá que llueva. Ese llueva, ese está en modo subjuntivo porque estoy mostrando es como el deseo o la duda. Si es el caso del verbo CRECER, decimos OJALÁ QUE CREZCA, ¿cierto? O le doy la orden, CREZCA, ¿cierto? Entonces, cuando estos verbos que terminan en C, al modificar su conjugación, terminan en ESCA, debo escribirlos con Z, en el caso de los verbos, CREZCA. ¿Qué otros verbos terminan en SER? PARECER, PAREZCA. ANOCHECER, ANOCHEZCA, OJALÁ ANOCHEZCA TEMPRANO. COMPLACER, COMPLASCA, con Z también. Entonces, el caso en el que la C se convierte en Z, es en el caso de los verbos que terminan en SER, que al conjugarlos en modo subjuntivo o incluso imperativo, CREZCA. Pasa de C a Z. Recuerden que me pueden encontrar en todas mis redes sociales, subo contenido diariamente, allá me encuentran como la profe Mónica. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.